Visitamos el buffet más grande de todo Nuevo León, donde como pueden ver tiene unas increíbles instalaciones desde que entras te sorprendes de lo bonito, de lo grande, de como es el Walk Garden y les tenemos una sorpresa, el buffet ahora es con bebida incluida refil esto solamente de lunes a jueves por solo 310 pesos adultos y los niños pagan 195 pesos eso incluye a la entrada al buffet para que comas y te incluye bebida refil y como pueden ver el buffet pues no decepciona absolutamente nada ya que tienen bastantes productos en sus barras tienen pizzas, tienen paella, tienen tallarín frito, tienen puré, tienen arroz de cebolla tienen comida china, tienen pollo agredulce, milanesa con brócoli unos rollos con verdura fritos que están muy ricos tienen unos taquitos, tienen espagueti, tienen espagueti blanco tienen arroz frito, tienen sushi empanizado y mucho mucho más además tienen una opción donde tú seleccionas tu carne a la llevas con los expertos y ahí te lo hacen al momento, tienen desde carne, tienen puerco, tienen pescado, tienen tocino, tienen salchicha, tienen verduras todo lo que tú quieras ahí te lo hacen al momento del otro lado de la barra tienen bastantes presentaciones de sushi que vas a querer probar absolutamente todos como nosotros algunos son dulces, unos traen filadelfia, unos traen mango, unos traen popino, unos traen camarón pero todos están pero deliciosos y ya siendo así, tienen también su barra de ensaladas para que te prepare la ensalada a tu gusto y tienen una barra de postres que está pero mega delicioso tienen dulces, tienen fuente de chocolate, tienen hot cakes, tienen flan, tienen unos waffles, tienen unos buñuelos de hecho los waffles los puedes bañar ahí con miel que tienen o con chocolate y crean que van a quedar pero deliciosos en sí es un mega buffet que tiene de todo vale la pena que se echen la vuelta y te dejamos la dirección para que se lancen se lo recomendamos